de este tipo de alertas que no son ciertas. Los resultados en lo que es el empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera, ¿cómo está hasta el momento? Favorable, precisamente aproveché mi vuelta por la laguna para supervisar el módulo, hemos estado tratando de que la atención al público cada vez mejore, vamos con buenos números, con buen ánimo, ustedes se darán cuenta que poco a poco todas las bondades que tiene este nuevo modelo del registro estatal vehicular que tiene muchos años de estarse implementando en el estado, se darán cuenta que hoy se hace nuevamente una denuncia en una de sus compañeros de televisión de una persona que no ha podido cobrar los daños que le ocasionó otro vehículo y bueno, este es uno de los, precisamente de las bondades que tiene este registro, que exista un seguro contra años a terceros para que no haya afectación al patrimonio también de todos los duranguenses. ¿Se han detectado otros robados? Pocos, pero sí, y eso también le ayuda a la familia que posee una parte de ese patrimonio invertido en un vehículo que no sabía que tenía un reporte de robo y bueno, ya tendrá su acción jurídica para que recupere su inversión. ¡Gracias!